Mi estimado es que este año, probablemente cuando el INEI lo mide al año entrante, con el rezago usual, tengamos probablemente un millón de pobres adicionales en el país. Y nuevamente estemos en niveles de pobreza de 30% de la población, que fue el nivel que llegamos durante la pandemia. Y que sea mucho más difícil reducir la pobreza por los problemas de bajo crecimiento de la inversión y por los problemas de incapacidad del Estado para atender la pobreza multidimensional y dotar de servicios esenciales, básicos a la población. Entonces el problema es ese.